Atención a todos los amantes de los autos. Este mes de junio, Samsung Juniors Latino de East Windsor, New Jersey, tu dealer de confianza, tiene las mejores ofertas para ti. Solo tienes que llamar al 855-597-1269. Línea directa en tu idioma. Estamos ubicados en el 590 US 130 East Windsor, New Jersey 08520. Somos parte de su familia. Tu sello latino media apoyando a los negocios latinos.